Este, no, porque la mayor parte de atractivos está de aquel lado, hacia allá. Voy a cambiar la bandera por la sombrilla porque es mucho calor aquí. Listo, vamos a cruzar. Cuidado con los tubos. Vamos a esperar de este lado para cruzar. ¿Aquí esperamos? ¿Todos vienen de Ensenada? Tijuana. Ah, Tijuana. Tijuana, Ensenada, Tijuana, Tijuana. Es la primera vez que vienen a Ciudad de México. No, y ya sí. Y ya sí. Sí, ya habían venido anteriormente. Ah, volvimos. Ya vamos a cruzar. Ya vamos a cruzar. Tijuana. 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 Adiós. Tijuana. Si me ven a mí con sombrero y sombrillas, porque para mí este calor es demasiado fuerte. Aquí a 25 grados y ya siento que me ahogo. Ustedes están más acostumbrados, ¿no? Sí. Ah, está haciendo frío. Para mí sí es demasiado fuerte. ¿Ves nada? Bueno, miren, vamos a... Si quieren tomar asiento aquí un momento. Si quieren tomar asiento de este lado, por favor. Sí, ahorita vamos a tomar la foto, pero primero les explico. Ah, pero es que en ningún lado hay sombra, ¿eh? No, en ningún lado... Todo es sombra. Todo es este... Bueno, miren, estamos aquí, chicos. Estamos frente a este edificio que tienen del lado derecho, que es el máximo recinto de arte y de cultura de nuestro país, que es el Palacio de las Bellas Artes. Este edificio lo mandó a construir el presidente Porfirio Díaz en el año de 1904. Porfirio Díaz quería que México tuviera un gran teatro como los de Europa, como la Ópera de París, como la Escala de Milán, y contrata a un arquitecto italiano llamado Adamo Goari. Y le pide que haga una visita a esos teatros europeos, para que México tuviera un teatro similar. Entonces, viaja el arquitecto a Europa y trae una idea de cómo funcionan los grandes teatros de Europa. Entonces, este lugar tiene un teatro en la parte de adentro para una capacidad de 1.200 personas. También tiene un museo y tiene obras de los mejores pintores de México, como David Alfaro Máserino. Y también, lo que te gusta es decir, la pudiste y la limpia. En la parte de allá tiene un guerrero águila, porque le pidió que tuviera motivos mexicanos. Entonces, toda la herrería tiene motivos con plantas que tienen que ver con las plantas mexicanas, como piñas, scoutos y demás. Y aquí en este lugar, aparte de ser el máximo recinto de arte y cultura, aquí ha servido como una funeraria para despedir a personajes muy importantes de la cultura mexicana. Por ejemplo, aquí se despidió y se veló los restos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, también del premio Nobel de Literatura Octavio Paz, de México, y también premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que es de Colombia. Pero también se han velado restos de artistas más populares, como María Félix, como Cantinflas, Chabela Vargas, y recientemente los restos de Juan Gabriel y de José José. Bueno, de José José y de Juan Gabriel ya nada más las cenizas, vean lo que nos trajeron, fue lo que se veló aquí. Bueno, vamos a conocerlo, vamos a entrar para que lo conozcan por dentro, porque cuando ustedes vienen bien, en el turismo nada más lo ven por afuera. Entonces vamos a entrar para que lo conozcan por dentro, es el máximo recinto de arte y cultura de nuestro país. Si quieren tomar fotos, miren, en esta área, es el mejor ángulo para que tomen fotos. ¿Aquí? Aquí, en esta área es donde sale mejor las fotografías aquí. Si se paran aquí de la espalda, aquí les va a salir el mejor ángulo. Entonces aprovechen y ahorita vamos a entrar. Si quieren tomar fotos, este es el mejor ángulo. Aquí es el mejor ángulo. Este es el mejor ángulo para que tomen fotografías. Aquí y ahorita entramos. Aquí sale, sale, sube en la pancha, el palacio. Ya, me se me descargó el teléfono. A ver, Emilio les va a tomar la foto para que... ¿Vote ahí? No. Lo de arriba. Ya. Aquí también es la sede del ballet folclórico de Amalia Hernández. Si a ustedes les gusta la danza, pues hay funciones de danza folclórica. Es de allá. Porque es el que no acaba de salir. Porque es el que no acaba de salir. Y es el que se conectaba cartelera. Y hay funciones de teatro. Y también se hace ópera. Conciertos de música clásica. Y bueno, pues es un portugués muy importante. Acostado. En el palacio de las bellas artes. Y me aburó al del año de 1900. Desde el 4... Acostado. Porque estaba planeado para construirse solamente tres años. Pero como se inició la lucha de la Revolución Mexicana, pues se retrasó la construcción. De cuatro años que se iba a construir, tardó 30 años en construirse. Bueno, vamos a entrar para que lo conozcan por dentro. Venga. Apóstol, Apóstol, Apóstol. Apóstol, 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 Apóstol. Acérquense, por favor. Eso.